buenos días jóvenes hoy en lo que es la actividad para la programación y base de datos vamos a trabajar con un formulario utilizando los controles que ya hemos analizado y estudiado para esto haremos un programa de ventas o sea de punto de venta que vamos a necesitar para este programa voy a mostrar en pantalla imágenes vamos a trabajar con cuatro imágenes en este caso cada uno representa un producto que va a estar a la venta en un programa de punto de venta recordando que ustedes tienen que asignarle una descripción y un precio las imágenes deben estar listas preparadas con un tamaño por ejemplo a lo que apunto este tamaño de 160 x 160 ustedes pueden asignarle un tamaño más pequeño o más intermedio de acuerdo cómo va a ser el tamaño de su formulario entonces es un promedio de de tamaño para ese formulario recuerden que va a trabajar con botones sí y deben estar listos ya para poderlos usar yo tengo mi carpeta ventas y aquí he guardado estas imágenes vamos a lo que es el formulario aquí hemos avanzado un poco bien ya hemos puesto por ejemplo lo que es cuatro botones cuatro comand botón botones de comando uno va a ser para cada producto cada uno para cada producto ya hemos puesto copia cola y el kate vamos para el botón siguiente así mismo los botones tienen que tratar de ubicarlos del mismo tamaño acuérdense que usábamos la propia pictures para llamar la imagen que quiero colocar y aquí está para el otro botón como ven entonces tenemos los cuatro botones que en este caso conforman nuestro punto de venta ustedes pueden asignar más elementos más botones para los que tenemos a la derecha es la descripción o sea que el momento de dar clic aparecerá la descripción del producto el precio del producto y tiene que aparecer el subtotal de lo que yo voy a escogiendo todos los valores que están aquí se tienen que ir sumando cada vez cada vez que doy clic y quiero dos colas tengo que dar un clic para una vez y otra vez para poder llevar dos colas no entonces aquí ya sale su total y el total a pagar puede finalizar o puede realizar otra vez otra venta esta vez este va a ser nuestro formulario este es el diseño acordando que siempre hay que asignarle a la caja de texto asignarle nuestro nuestro nombre nuestro nombre vamos a la parte donde dice el nombre acá txt des el precio txt pre en su total txt sub y tenemos los botones de otra venta y finalizar aquí ya está listo nuestro diseño para poder ingresar la codificación vamos a ir a la codificación del primer elemento y ya tenemos aquí el procedimiento del primer botón que en este caso es la coca cola voy a poner txt des punto test la propiedad para cambiar nuestro contenido entre comillas le ponemos coca cola uno trescientos treinta milenitos nueve el precio ve cincuenta centavos cincuenta cincuenta y y ahí tenemos lo que es descripción y precio bien aquí ahora vamos a colocar el subtotal vamos a utilizar una variable st igual a st más el valor del precio cincuenta x t pre punto tres ahora bien este valor esta variable tiene que estar declarada anteriormente entonces vamos a la opción general y aquí declaramos dim st st as cincuenta es una variable para utilizar varios pocos decimales ya entonces aquí esta significa que esta variable la podemos utilizar en cualquier procedimiento bien vamos al formulario y haremos el mismo procedimiento o las mismas características con el siguiente producto ok vamos a copiar y cambiamos en la key original vamos a poner que vale unos 80 centavos y acumulamos cada vez que acumulemos iremos presentando que vamos a poner aquí xt subtotal punto text igual a st siempre iremos presentando punto text igual a st miremos entonces como lo estamos codificando bien bien aquí te muestro los códigos eh teníamos acuérdense aquí hemos declarado las variables que va a ser una variable global para ser utilizada en todos los procedimientos ya tenemos aquí en el command botón 1 coca cola en el botón 2 en la key en el botón 3 en el botón 4 en el botón 4 un rufles y cada uno asignado sus precios y acá la acumulación de el total representa el resultado de todo lo que va acumulando en el botón 4 ahora tenemos eh la codificación del finalizar que sabemos que se pone ENT y de otra venta aquí hemos dado el pide en otra venta que va a hacer borra todos los contenidos de la caja de texto y se ubica en descripción entonces vamos a ver esto aquí está esta es la codificación que va a ir dentro de otra venta entonces dice ST igual 0 o sea reinicia en 0 el acumulador de su total y borra el contenido de cada caja de texto dándole unos espacios bien entonces comprobamos cómo funciona el programa ejecutamos doy click en que voy a llevar una coca cola ya tiene ahí 50 centavos su total 50 centavos y llevo un es por ahí 95 centavos ya va sumando los números 45 de 50 a 95 voy a llevar un ruples ya sumando de las 50 eh voy a llevar otra coca cola ok ya va cambiando vamos a poner ese es el total finalizado bien entonces aquí les dejo el código nuevamente para que lo revisen aquí entonces tenemos la programación el código de cada uno de los botones con su salida respectiva bien por favor los 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 Gracias.